El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá una consulta popular sobre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la cual se tiene contemplada llevar a cabo en el mes de enero del año 2023. Por lo que López Obrador adelantó que este martes asistirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la conferencia de prensa matutina, para presentar el mecanismo de la consulta. Yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente, porque los senadores del PAN no le consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes. ¿Ustedes creen que les consultan? No, no les consultan. Entonces, ¿cómo son representantes populares si no toman en cuenta la opinión del pueblo independientemente de las banderías partidistas? ¿O es que va a predominar más en el poder legislativo la política partidista o los sentimientos de la gente? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta el que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar aquí el programa. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Además, aseveró que no quiere que participe el INE en el proyecto para preguntar a la población sobre su opinión respecto a la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ya que no se le dará nombre de consulta. En este sentido, su administración buscará una forma para que no se gaste al realizarla. Con la información de Marisol Mateos, Noticias TVT.